Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Trini Trini, ¿primera vez en el mundo de Dinamo? Primera vez Por favor, Trini, ¿pasa a precisión? ¡Vamos! Trini, ¿por qué? Primera vez Todos buscan un salario en el mundo que es un barrio Para llegar a mi objetivo nunca tuve horarios Nunca me dejé llevar por aquellos comentarios Y la perseverancia puse el mundo en mis manos When you see me in the room ¿Saben qué por ti? When you see me in the ground ¿Saben qué por ti? When you see me in the streets ¿Saben qué por ti? ¿Saben, saben qué por ti? ¿Saben, saben qué por ti? ¡Gracias! 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 Creo que no estarían las palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!